Hola, mi nombre es José Palma, vengo de México. Mi nombre es María José Lazo, también vengo de México. Y fue una experiencia muy buena, porque... Porque no sé cómo se desarrollaron los tours, desde que llegas del hotel al hotel, haz el check-in y todo, o sea, empiezas con los tours rápidamente y creo que es bueno y muy rápido porque no pierdes tiempo en otras cosas. Tienes que ver lo que tienes que ver. Sí, te ponen los horarios y todo, en vez de venir por cuenta propia. Está mejor por aquel sitio. Sí, los tours son más definidos, pues. Y como los horarios de los tours y como todas las cosas que te enseñan, es como que muy divertido, más dinámico. ¡Gracias!